Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡No suscríbanse! Pero, vamos a ver, Flukenmarm, el Flukenmarm vuela solamente, o sea, se mantiene ahí y bota bichitos, eso es lo que hace. Que, pareciera que va a ser bastante fácil, así que, pareciera por lo menos, hasta el momento, a menos que se llene de bichos, que puede ser la opción más probable. Vale, si es su único método de ataque, vas a llenar. No, es su único método de ataque, así que, sí se va a llenar. Ahora, me están haciendo la vida imposible estos pendejos de mierda. Ok, voy a morir. Es bastante difícil. O sea, no sé si bastante, pero sí difícil. Una pendejada, la verdad. Que sea, puedo saber dónde está mi alma, ¿no? Sí, creo que sí. Está más abajo. Está, bueno, está bastante abajo. Pero ya saben, no hay que rendirse, así que... Vamos a seguir intentando, hasta que le ganamos. Hasta que le ganemos. Tenemos que ganarle a estos jefes, para que nos den más cosas, obviamente. Así que voy a bajar. Por ahora no lo veo, ojo. Por ahora es como incierto dónde pueda estar. Porque no me lo muestran. Así que no sé. Está abajo. Eso sí lo sé. Abajo, vamos a bajar. Entonces, le quiero ganar. Me va a poner... Supongo que acá. Ah, me pegó. Queda este todavía. Este es un poco más fácil de manejar. Vamos que se puede, Jackie. Vamos que se puede. Yo sé que voy a poder ganarle a este marica. Ojo, utilizo la palabra marica solo porque... No quiero que lo tomen a mal nadie. Porque yo no tengo nada contra nadie. Así que cada uno tiene sus gustos. No, pero lo tomo como un tema así como de... Que me gana por eso. Por eso. Solamente por eso. Entonces, voy a bajar... Vine especialmente a investigar. O sea, ese fue como mi motivo. Dije, bueno, voy a ver... Si es que hay terrenos sueltos por acá. Y si fuese es el caso, bueno, vamos a aprovechar de romperlos, ¿no? Y llegamos acá. Pero está más abajo aún. Eh... Claro, que me equivoqué. No es por ahí. Es por acá. Me pegó. La idea es que no me peguen. Es por acá. Por acá, por acá. Claro, y me encontré con un montón de estos gusanos de mierda. Son bien pendejos. Son fáciles de ganar. Pero bien pendejos en el sentido de... De que tienen doble vida. Una cosa así. Uh. Fíjense que es como un perrito faldero. Buah. Dos corazones. O dos almas de una. Y esta es... La puta mierda que hay que... Ganar. Para llegar allá. O sea, para ganarle ese bicho de mierda. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es la pregunta que todos nos hacemos. Tengo que acostumbrarme a ganarle a estos bichitos. Que son... O sea, se mueren de dos golpes. No es tampoco tanto el... Ok. Me estoy pegando mucho. Oh, oh. Mierda. Oh, oh. Mierda. Mierda, 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 mierda. Puedo haber perdido los 20.000, güey. Wow. No sé cómo no los perdí. En serio. ¿Vieron todos los que bajaron? O sea... Realmente los voy a haber perdido. Esos bichitos... O sea, a esos gusanitos sirven mucho. Te ayudan muchísimo. Entonces, acá está el gusano grande. Voy a tirarme más acá, porque... ¿Dónde quedó? Tal vez me convenga. Uh. O sea, no tengo que dejar que... Me estresen. Menos que... Me peguen o se reúnan. Fíjense que se reúnen. Y ahí cago. Entonces, tengo que matarlos. Y ya luego... Acercarme a pegarle... Eh... Si no, no voy a poder... Fíjense que me rodean... Y cago. Entonces, no sé qué puedo hacer, la verdad. Porque... Son una pendejada, güey. Uh. Ok. No le he podido pegar al bicho de mierda, porque me... Tira cada rato. Pero fíjense que... Si me quedo parado ahí, al medio, por lo menos... Les cuesta más pegarme. O sea, aquí... Aquí ya el problema no son las almas. Fíjense que tengo muchas almas. El problema es que no me peguen. Fíjense que ahí al medio... Tengo una ventaja bastante grande. Pero tengo que buscar el sitio específico, porque si no... Me van a ganar. Es justamente ahí. Ok. Justamente ahí. No pueden pegarme, ¿ven? A menos que dado, que se venga derecho. Pero... Es bastante genial. Ahora, no le he pegado mucho al tipo... Pero no importa. Lo que importa... Lo que importa es que me mantenga ahí al medio... Porque si no voy a morir. Vamos, 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 vamos. Como que rodea. O sea, como que se dan vuelta. A ver, si vienen de arriba... O sea, si vienen directamente así... No les voy a poder esquivar. Pero... Si no... Si puedo. Vieron que ahí vinieron especialmente de arriba, así que... Ok. Puedo hacerlo, yo sé que puedo. Shaggy puede, yo sé que puedo. Shaggy puede... Shaggy puede... Shaggy puede, Shaggy puede... Uh, uh, uh... Va. Me da rabia. Me da mucha rabia porque ahora tengo que bajar. Tanto, 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 tanto. Pero igual la cantidad de veces que le pude pegar... Yo creo que no fue tanto, o sea... Tengo que poder ganarle. El problema aquí es que es muy... Pues mucho tiempo... El que tengo que dedicarme a matar estos bichos. Porque si no lo hago, no llego a... No llego a juntar... O sea, no llego a... A poder pegarle porque se me van a juntar, 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 juntar... Y voy a tener que... Voy a morir prácticamente. Ahí le pude pegar unas 4 o 5 veces al tipo. Es lo que pudo juntar y pegarle. Entonces no voy a hacer caso por ahora. Acá voy a seguir bajando. Porque abajo están los gusanos y esos me dan muchísima vida. ¡Vos de no! ¿Es por acá? ¿Es por acá o no? Es por acá. Es que me vine por otro lado. Parece que entré por la necesidad, no sé. Lo importante es que al final llegue a lo que necesite llegar. Si los controlo, o sea, si los mantengo lejos de mí, es más fácil. Me bajé justo. Justo, justo antes de que me pegaran. Son demasiado. Ese se ahogó. Así que no está nada mal. Ahora aquí... Queda la recagada con estos hueones. Aquí es donde empieza la mamada. Porque... Estos tipos... Estos tipos... No paran hasta acribillarte. Me voy a irme nomás. Porque no... ¿Para qué matarlo? Tengo los dedos. Ahora, tengo que darme la vuelta. Porque si no me doy la vuelta, me va a matar. Entonces, mi alma va a estar acá. Y voy a entrar con cero. ¿Ok? Vamos a ver. No conozco... O sea, no... A ver. No encontré otro mejor sitio que... Cau. Mierda. Que este, la verdad. Es justo ahí. No puede sacarme acá. Porque si me saca acá... Cago. Cuando me caigo al agua ya... ¡Mum! Imposible. Y fíjense que... Tiene que ser en el sitio exacto. Si no... También cago. Entonces... Pero tengo que pegarle. Porque si no le pego... Eh... Lo único que voy a sacar es... Mantenerme... Con vía nada más. Y repetir... Repetir constantemente el... El tema, ¿no? Junte, 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 junte. Vamos. Entonces creo que... Tal vez... Sea más fácil eso. En serio. Tirarle el poder. Junto a cada rato, poder. Es más fácil tirarle poder. Definitivamente. Y creo que le hago más daño. Vamos. Sí, 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 sí. Creo que le hago más daño. Definitivamente. Ahora la cosa es buscar el momento adecuado. Y que no te maten. Porque... De lo contrario te van a matar. No. Ah... Fue a tu madre. No, recuperé dos corazones y perdí uno. Ahora no tengo. Fíjense que recupero uno. Y pierdo otro. O sea... Constantemente estoy en eso. Recupero uno. Recupero uno. Vamos. Ya. Voy a tener que intentar no perder corazón. Ahora. Ya. Ya le llegó el momento de tirar. Llegó el momento de tirarle. Vale. Vámonos. No importa. Voy a curar mi vida. Ahora. Juntar. 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 Vámonos. 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 Hay que juntar. 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 Si no. Me van a matar. Va. Vamos. Por favor. Necesito. Evitar eso. Porque me están matando. Fíjense. Me están matando. Eh. Ya. Pero. Ya tengo la técnica. Tengo la técnica. Tengo la técnica. Vamos a ver. No hay que frustrarse. Y hay que seguir avanzando. Es lo único que hay que hacer. Difícil. 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 Eh. Pero ya creo que lo tengo. Me pegó bastante. Creo que lo tengo. En serio. Solamente es tirarle ese poder. Bajas. Te curas. Te curas. Te curas. Le tiras ese poder. Bajas. Te curas. Te curas. Te curas. Y tiras ese poder. Bajas. Te curas. Te curas. Y eso repetitivamente. Hasta que lo mates. Ahora. En ese momento. Ya estaba tirando. Bastante más. Que antes. O sea. Probablemente le hicimos bastante daño. Así que. Obviamente. Empezó a tirar más. Porque como. Especie de defensa que tiene. ¿No? Voy a guardarme con eso. Porque. Creo que con eso. Tengo. Me llega a doler el estómago. Por lo difícil que es. En serio. Siempre me cuestan los jefes. Siempre. Siempre me cuestan los jefes. Pero ellos son los únicos que te van a dar poderes. Así que. Ya lo sabemos y. Hay que ponerlo en práctica. No más. Tienen que ponerlo en práctica. Son difíciles. Y te van a costar. Varios intentos. Lo importante de esto es que aprendes de ellos y ya luego vas mejorando la forma en que te vas a enfrentar a ellos La verdad Yo prefiero no enfrentarme a esos fichos con este tipo Que esos son todos los tipos que tira, o sea, todo el tiempo tira lo mismo Esta vez decidí enfrentarme a estos tipos, diciendo que a lo mejor ni siquiera debería haberlo hecho Fíjense que estos son Se calman cuando tú no estás cerca, pero como siempre estás cerca, nunca se calman En el jefe, ¿no? Me bajo dos Ya, pero esos son increíbles estos gusanos, me llenan de vida Lo bueno es que aquí no voy a perder nunca mis 22.000, o sea... Jamás Y no sé si sea necesario tal vez entrar con el ki, la verdad Creo que no es necesario En base a lo que te vas a enfrentar Prácticamente ellos te van a dar todo Te están dando las herramientas para poder hacerlo Ahora Tienes que saber defenderte Si no sabes defenderte te van a comer Yo creo que ese es todo el tema acá Hay que saber enfrentar a estos bichos Si lo sabes enfrentar Te va a ir bien Si no Va a pasar lo que está pasando ahora Que No estoy siendo consciente de lo que me están haciendo Entonces ahí ya Me enfrenté a dos Me lleno Y voy a intentar enfrentarme A este que está acá Y A este que está acá Yo en lo personal Recomendaría esperar A tener todo lleno Para poder tirar tres ataques Consecutivos Ahí como que se me colgó un poco No lo vi No sé por qué Este juego en especial Por momentos Se me congela No sé Ahora Puedo jugar tranquilamente No digo que no Ok Se me tiraron varios De la nada Y tengo que ser inteligente Porque Si no me lleno de vida Voy a morir El agua es lo peor Que te puede pasar Lo peor Que te puede pasar Si te quedas en el agua Sal de ahí Lo antes posible Porque te van a matar Weón Te van a matar En serio Te van a pudrir Weón No he podido curarme Ni siquiera una vez Uff Verga weón Los detesto En serio Los detesto Detesto no poder curarme Tengo las herramientas Para hacerlo Y no puedo O sea Como para mí Es como Una decepción total No sé si sienten Cuando algo les sale mal Todo el tiempo Es como Dios santo ¿Por qué me pasa esto? Es como lo que siento Te pones nervioso Porque más encima Empiezan a llegar más 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 Y no te puedes curar O sea Y necesitas curarte Porque te van a matarse Ahí tuve Mucha suerte Weón Te lo juro Que tuve Una suerte Increíble No puedo creerlo Salté Solamente Para poder llegar Acá arriba Y no pude Esa Ok Hijo de su perra Madre No Verga Morí Ya Esto va a ser por hoy chicos La verdad que ya estoy ya colapsado Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compártanme El canal Y apreten la campana Arriba Ya La verdad Me colapsé Y necesito descansar Quiz